señores miren la música típica todos los pueblos todos los países tienen su música tradicional típica claro nosotros tenemos el perico ripiao que en la música urbana ustedes recuerdan ese concepto tan duro fulanito que mucha gente los los ve como meren house pero fulanito fueron pioneros de un género que no hubo más artistas de ese género no hubo relevo no 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 hubo más artistas que hicieran ese concepto tal vez lo intentaron pero no lo no lo hicieron popular o replicaron porque la música típica y es algo que está bien sabido es un género que no necesita tener un tema popular o sea no necesita ser un artista sumamente popular para tu vivir de la música típica real hay muchos exponentes en el cibao y lo hemos dicho otras veces que no tienen que venir a república dominica no tienen que venir aquí a la capital y salen de república dominicana a seguir así ni siquiera pasa por la capital y no te vaya más lejos eso es en el cibao y eso es en el cibao y en los países y en la provincia donde tocan esa música típica por aquí aquí también en la capital hay grupos que tocan y viven de eso porque yo tengo un tío que toca en pilafieta aquí claro merengue típico y cantan incluso interpretan las canciones de otros artistas el último la mayoría eso se deja eso dejo dinero es el último fenómeno vamos a decir que es el penúltimo porque el último fenómeno es la que canta de que como el perro bebe agua como que se llama nelly swing nelly swing que es un fenómeno viral feo si y estamos hablando de la nueva camada de lo de el género perico ripiao antes antes de entrar a la barbie al área del acordeón mucha gente que se cansa de hacer música le pasa como algún artista que hacen dembow que se cansan de ser de hacer ramos que con calidad y después se desacatan y se pegan con cualquier vaina por ahí que hagan la nelly swing es durísima cantando su típico se puso a hacer eso en chapa y se pegó yo creo yo creo que ellos están haciendo lo que funciona en realidad porque tú sabes que el cibao se caracteriza por ser muy alegre y están haciendo con una música con doble sentido pero sin sin rasgar como en lo vulgar y a mí me gusta mucho lo que está pasando con la música típica pero usted tiene que decir la verdad no yo estoy esperando una nueva amenaza para la música urbana no no para todos los géneros siempre ha sido una amenaza porque recuérdate que crispy en su momento y que amenaza fue el artista más pegado ok y fusionaba música urbana recuérdense que uno de los primeros temas fue utilizando el coro de de vicosi en un perico ripiao que eso fue bastante innovador tú entiendes esos colores muy muy modernos creo que adelantado al tiempo entonces estamos hablando de que yo creo que si ese movimiento de perico ripiao se fortalece con esa nueva ola esa nueva camada con jóvenes yo creo que pueden hacerle media a los jugadores entendí tu punto explícame el tuyo internacionalmente nosotros hicimos un podcast aquí que peso pluma iba a ser iba iba a ser una amenaza la música regional mexicana esa música así confusiones iba a ser una amenaza para la música urbana mariachi vino aquí dijo señores esos son los nuevos colores que están consumiendo que está buscando la manera internacional en república dominicana hay una saturación del mismo dembow y tú lo sabes si están tocando siempre el mismo dembow sin que el mismo no hemos visto que estos talentos se posicionan ellos se pegan y salen del juego se pegan y salen del juego pero inmediatamente tú pega un perico ripiao como está pegado el blachi fácilmente con un perico ripiao tú cobras igual que que un tigre que esté posicionado en la música urbana no y no que cobra cuando hablamos de amenaza no necesariamente por ejemplo de que cuestión de pegada no porque con un típico tú duras cinco años recogiendo tranquilo claro tranquilo me entiende es lo que le asegura el negocio que contrata el artista la clientela porque hay mucho por ejemplo una gente que pega un dembow una vaina no necesariamente va a llenar de una discoteca pero también ellos tienen que repartir con más gente porque yo tienen un trozo de una banda entera nada más no es que un dj un doble boy un artista y dos bailarines pasando por alto algo que es lo más importante también ese otra señores yo estuve viendo que tengo que felicitar el show que tiene bullying 47 en el garden yo creo que uno de los de las mejores puestas en escena fue la de bullying pero son muy bien son pocos los artistas urbanos que tienen un buen show en vivo entonces estamos hablando de que lo del perico ripiao lo estos muchachos tienen unos show que da gusto tú entiendes la la puesta en escena de cualquier grupo de pericos una banda bailarín ellos tienen el swing ellos tienen el swing ahí hay que darle más que ellos son completos que yo veo yo veo en los típicos que más en vivo el típico en vivo mira como yo veo en lo típico yo he visto mucho típico y yo siento que ellos le dan como amor al público cuando están en tarima ellos quieren como que la gente se divierta con ellos alman un buen show yo conozco un tipo que ha cantado en diferentes grupos que se llama rubirosa que él no tiene un grupo propio pero ha cantado con diferentes y sin que se lo vi una vez con wilman peña lo cantante si ese tipo se viste hasta de fefita la grande y canta igual y la grande hace un show de verdad si tú quieres volver a verlo entonces yo veo que el artista urbano alguno no todos para que no se ofendan ellos le llegan en aceite al público que pagó para ver la mayoría no le puede llegar sin la mayoría y hay alguno saludos a la gente tuve al igual que vea acá siéntate ahí porque porque qué pasó qué pasó pero que tiene que llegar entregando aquí de verdad que lo típico dejan más cuarto que el urbano si es verdad y allá afuera más y allá afuera más es verdad tú crees que sea una amenaza eso estamos tratando un tema de que no porque para los gustos los colores no lo que estamos diciendo esta ola nueva de talentos que están surgiendo que son muchísimos que le están abriendo el apetito a los consumidores tú dices nuevo rubacordión blach y salen o sea que están creando su propio estilo con doble sentido y la gente le está gustando yo lo que creo es que la música urbana no es que es una amenaza sino que como tuve ese movimiento si le afectaría en el futuro a los movimientos urbanos esa es esa que no 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 porque hay una diversificación de gustos o sea eso no afecta que por ejemplo qué año fue cuando explotó chiquito timbán revolución salsera esa gente lo fue hace como seis años como seis años los y yo esa gente que la salsa estaba por encima de todos los géneros y los urbanos siguen picando normal si lo pero yo lo que propuse aquí la el escenario hipotético de que si ese movimiento se empieza a llenar de muchos exponentes como nosotros llenamos el mercado de exponentes puede pasar lo que le pasó a esta sociedad que era merenguera y salsera que vuelva a ser una sociedad merenguera y que los urbanos tengan estén ahí como están los merengueros que cobran y hacen su evento pero que al final no puedan desplazar como el género primordial que está ahora directo de de nuevo talento en vez de decir porque mira verdad los urbanos todo el mundo se mete a los urbanos a la hora urbana porque lo más fácil lo que la gente más le gusta pero si fuera merengue o bachata todo el mundo jala para allá sí claro dos preguntas dos preguntas primero porque tú no has querido traer a uno freestyle aquí es lo primero perdón 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 y la otra es ustedes que están acostumbrados a viajar porque yo no yo lo más lejos que doy ahí a villaconsuelo es verdad que cuando no tiene bloqueado es verdad que es verdad que es verdad que cuando uno está fuera de aquí de ejemplo esa música como típica eso me dice que uno lo extraña más no digo yo que cuando uno está aquí uno como que casi no lo consuelo de la verdad y no tú estás tú te en vivo ahora mismo aquí en tu vera lío mon quiere saber por qué que tú no ha venido aquí no di la verdad y no una rata hay igual que tú porque yo te digo lo que él dijo porque tú no viena quisiera en el programa que te tiro para antes con lo de mayor no eso no eso no eso no eso no porque ya la morita la morita mira antes de seguir agradecer a rafelina y a la gente de red bull que nos mandaron ese regalito ahí gracias por tenernos en cuenta ustedes saben que la gente de red bull han apoyado desde cero el movimiento de freestyle estamos invitados para salud de prensa claro si yo fueran bacanos lo llevarán ustedes para la batalla de los gallos atención a lina ellos así mira pero espero que se ve la que es una extraña mala música cuando ustedes están allá lo que yo te voy a decir algo que yo creo que me voy a estar para cuenta mira yo creo que eso de que de que coño con todas las de tu tierra cada vez que yo viajo a mí me hace falta también mujer loco más pero ven acá este te quiere decir palomo mira entonces estamos hablando de que el perico rimpiado se está llenando de nuevos de jóvenes porque recuerdan que hubo un momento en que el perico rimpiado solamente estaban esos pilares y vino crispy que fue como algo refrescante la muchacha que pegó ese tema con la recorrección al el perico rimpiado el merengue típico si el merengue típico el merengue típico es prácticamente el amigo el amigo tuyo el papá tuyo también en la música pues tiene dos papas tiene chombo y el que se llama oliver él él vive acabando el perico rimpiado oliver santo vive acabando el perico rimpiado que eso eso que eso lo que eso no puede hacer si tú no puede hacer si tú no puede hacer si tú nunca va a escuchar a ningún amigo de oliver santo diciendo la verdad de que yo soy maduro que estamos hablando de que los nuevos la juventud de la que hace que un género pero hay un lío nuevo como que hay un lío hay un lío nuevo que meca sabe el historio y no la quiero no porque yo estoy esperando hace rato que ustedes me den el break porque estamos hablando de todos los hablas que no hablaste ayer para mí uno de los que más sonido y más pegada y que tuvieron muchas presentaciones y tosa incluso giras el rubio del acordeón yo escuché que hay un lío por ahí yo escuché por ahí que supuestamente 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 el manager el que se lo llevó para la gira y que es un maldito lío por los cuartos y están divididos cada quien por su lado eso después que terminó aquí dijo que no que será el que lo había hecho pero no pero no pero no vamos a hacer un flashback vamos a hacer una retrospectiva y por favor porque recuerden que se se fue el que empezó con el rubio del acordeón ellos rompieron baby swing le armó una gira que según se habló aquí el rubio vino y de todo que logró subir claro entonces tú me vas a decir a mí que ahora él tiene un lío con baby swing ahora hay un problema así ahora no tan juntos yo que aquí por su lado de que por unos cuartos pero si yo escuché eso yo escuché eso y esa información de que hubo un problema y te pregunto a ti porque tú tienes más conocimiento a mí lo que me dieron que se va a demandar que lo va a demandar yo me tope con con rubio y con el mismo blachi me tope con ella yo no te sé decir a ciencia cierta si hay un problema pero el que tiene un problema se le ve el semblante en la cara y yo vi a rubio muy contento muy vaina muy chulo muy vaina incluso él y blachi están andando juntos son son corillos ya con blachi el libro con baby swing con baby swing el que él vino a defender aquí baby swing fue el que le armó la gira exacto y lo que lo que te quiero decir que si hubiese un problema realmente así de ambas partes la gente sin cuarto no cuando hay problemas se nota pero eso fue lo que yo escuché de una fuente porque siempre trae problemas el dinero en esa gira mira 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 que lo que pasa siempre para que no tiene lo que pasa con las gilas cuadran con precios que muerdan otros precios me escuché eso que dije que las fiestas en un precio y después se la pagan a otro precio me voy por mi experiencia por mi experiencia que lo he vivido mucho hay promotores que le hacen una oferta a nuevos talentos aquí una oferta a futuro como prediciendo que tú hoy estás aquí y mañana puede estar aquí pero cuando tú llegue a eeuu yo voy a cobrar por ejemplo cinco mil dólares por ti para que para que firmen firman la gira le dan la exclusividad de la gira llega el momento de viajar realmente ya en el terreno la cosa no vale cinco mil está que vale cuatro mil por la dieta se va de aquí con un concepto de que mierda valgó con una idea me entiende cuando llega ya que el promotor le dice la realidad le dice mira te acuerdas que yo dije que eran cinco mira no son cinco son cuatro a esos cuatro tú sabes que yo te iba a costear por ejemplo el hospedaje el hospedaje el vehículo te va a tener que coste un cincuenta por ciento y si el artista si va a ganar tres por ejemplo dos mil le bajan que le bajan mil y se está ganando mil nada más y ahí es que viene porque hay promotores que no hacen la cosa clara y por andar corriendo por un artista nuevo para ganarse dos o tres pesos para allá meten la pala y yo te voy a preguntar aclarando que son casos que ellos piensan yo te puedo yo te puedo decir de caso pero en la inflación porque un ejemplo antes de seguir ahí tú puedes calcular que te va a ganar cinco mil dólares por de aquí quizá a ocho o seis meses las cosas cambian el hotel sube lo estás haciendo el asunto baja o sea míralo ahí hay un asunto para el ejemplo permiso permiso generalmente eso se hace con los la primera gira de un artista que está así sí ok como él a la primera gente entiende posicionándose allá no no lo que dice lo que dice enrique de que para que firme le aseguran una cantidad cuando ellos saben que esa cantidad puede ser que no sea mira suele pasar lo siguiente te lo digo por experiencia porque en esta empresa no pasa un caso con un artista que nos llevamos a europa que le estábamos pagando nueve mil dos nueve mil euros por fiesta yo me acuerdo en ese entonces la cuestión fue que se le hizo una oferta al artista sin uno primero tantear el terreno porque simplemente nos dejamos llevar de la euforia del artista ya pero una cosa es la euforia y otra cosa es la realidad pero en el caso del rubio yo que tú tú tuvimos allá y tú lo sabes el rubio un fenómeno allá y el rubio fue por 40 bailes y tiene más de 100 bailes ya ya he hecho entonces no es problema eso lo que está diciendo meca que a mí me llegó la información y estoy tratando de comunicarme con baby swing es que hubo un problema de dinero eso es lo que están diciendo que se sé como aquí el rubio vino y baby swing llamó hablaron que ellos no tienen ningún tipo de contrato y ahora supuestamente esa santa también está demandando allá o sea que hay un problema con eso lo que nosotros queremos saber es por qué siempre estos nuevos talentos siempre incurren en esta problemática de que hay demanda por dinero porque si tú vas a ganar 10 pesos tomando si lo que pasa que el negocio el negocio es bastante complejo porque el que es nuevo va a creer lo que tú que era una persona probado con experiencia le vas a decir al final al final el negocio también tiene su truquito porque a él le vendieron que las fiestas eran a una cantidad y están dando le están dando otra y él puede pensar también hay un descuento hay un descuento por ahí que al final no se hizo desde aquí y ahora se lo están haciendo allá entonces al final tú que vas a bajar de allá porque esos tigres van en a no dormir a pasar trabajo a enfrentarse con ese frío entiende al final tú dices con chole yo me iba a ganar 100 pesos me estoy ganando 70 nada más no voy a estar con todo te sientes de cuadrado porque tú estás lio hacia aquí contando lo que no ven las héroes artistas en un show él no tiene su banda ya tú tienes que cubrir la banda no sólo el segunda voz el tipo de carta y el que ellos dos y la banda hay que armarla ya hay que armarla ya tú lo sabes te lo hay que ver más una banda hay que pagar ya primero con esos músicos son duros lo que quiero decir que a veces el artista no entiende no te estás dando 10 mil pero que le sale más caro hay tres mil dólares que son de gasto y muchos artistas no lo entienden yo no sé qué pasó porque hay que sumarle por ejemplo en el caso del rubio ya que es el tema que estamos hablando que hay que sumarle los músicos que hay que buscarle también tú tienes que buscarle movilidad a todo eso equipo y a toda la gente a mí me dieron que votaron al rubio de la casa de baby sueño no estoy llamando a baby sueño porque yo necesito que me confirmen eso porque eso es en el supuesto a mí no me crea a mí me estaban diciendo muchos chimes estoy llamando tratando de comunicarme con los dos no lo cogen ninguno y yo y yo entiendo de que ellos tienen que aclarecer cuál es la que es verdad que está pasando y porque si nosotros han confirmado tú tiras ese cubo en el programa para que no se dañe el panel entonces igual tiene una bomba aquí no se lo manda el editor esta es tu orden de arresto entrégate artista oíste a quién a quién a quién a quién a quién entrégate y no te encuentran quién es ese pero habla porque eso va a que ahorita ahorita en la noche a la nube era no bueno tú así mañana bueno en el baile de mañana el último párrafo el último para armas de sacado tiroteo entrégate que vamos a hablar que no es lo loco terminamos vamos a mandar un mensaje al power hermano terminamos para hablar de nosotros cállate coño pago el loco oye ni un maldito poloche a cada uno que te manda con esta rata para hablar el país